A continuación observaremos un vídeo espectacular sobre el zorro de fuego, este bello animal característico de la zona de Norteamérica. Veremos a continuación imágenes y características de este magnífico animal. Aunque en el mundo existen al menos 25 distintos tipos de zorros, es poco probable verlos ya que son muy elusivos, pues tienen hábitos nocturnos y son solitarios, aun cuando se mueven en pareja. Entre estos distintos tipos de zorros hay plateados, negros y entre algunas cruzas. Hay uno espectacular por unos colores estridentes, nos referimos a los conocidos como zorros de fuego. Estos últimos representan solo un 10% de la población de zorros y suelen estar en cautiverio por su extraña pigmentación. Pero, ¿por qué tienen este color? Lo que sucede es que la melanina en su piel es parcial y este es el pigmento oscuro que se encuentra en algunas células del cuerpo de los mamíferos y que produce la coloración de la piel, el pelo y los ojos. El hábitat natural de esta especie es en Norteamérica y otra de estas cualidades es que al correr puede alcanzar hasta 72 kilómetros por hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!